Hola, yo hago estos vinos blancos, la cepa de cristal, el torontel, el chardonnay de Sauvignon Blanc, y en tinto, el pinot noir, el carmener, el melot y el cabernet Sauvignon, en forma natural y sin sulfito. Y la idea mía, ¿no es cierto?, es rescatar la práctica de cómo se hacía el vino en la antigüedad. ¿Y por qué me gusta rescatar esa práctica? Porque considero que si uno quiere tener identidad, ¿no es cierto?, debe conocer bien su pasado. Y reconocer su pasado, pues, con la grandeza que fue. Y como la tecnología y el ser humano está preocupado, ¿no es cierto?, de avanzar rápidamente, y la ciencia y todo lo demás, y el mercantilismo, bueno, alguien tiene que quedarse también para mostrarle a las generaciones futuras, ¿no es cierto?, cuál es el trabajo que hacía en el pasado, cuál era el trabajo del cuidado al medio ambiente, ¿no es cierto?, por qué el ser humano en la antigüedad tuvo que depredar, bosque y cosas para sobrevivir, y mostrarle un producto que es como el vino, que es un producto alimenticio, pero que quizás podría deslindar o está en el deslinde, ¿no es cierto?, lo permitido, lo prohibido. Bueno, el vino, desde la época de Cristo, ¿no es cierto?, se ha acompañado en las cenas, y yo, que me corresponde vivir en esta comunidad agrícola, ¿no es cierto?, he visto cómo la gente, a través de un par de copas de vino, a través de un pihuelo con harina, ¿no es cierto?, puede soportar esa carga de trabajar en el campo, de trabajar al sol, de trabajar en las trillas comiendo polvo, ¿no es cierto?, con la nariz tapada, y un montón de cosas. Eso es lo que quiero rescatar, o sea, en el fondo estoy rindiendo un homenaje a toda esa clase humana, trabajadora, de sacrificio, para poder sobrevivir en este mundo que cada día es más difícil.